No sé por qué la gente a mí me llama así, el delfín, porque huele a pescado o qué, o porque soy muy trompudo o qué, el delfín, ya sé, porque soy muy inteligente, el delfín, no brillece y no díganme por qué me hiciste así, todos me llaman el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, todos me llaman el delfín, el delfín, el delfín, todos me llaman el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, el delf ¡Es delfín! ¡Es delfín! ¡Es delfín! ¡Es delfín! ¡Es delfín! Yo no quiero hormonas. ¡Como México!